Por hoy en medio de la epidemia del dengue que atraviesa la isla, el programa de higienización del ambiente físico inmediato que busca prevenir el desarrollo del mosquito que transmite esta enfermedad no tiene suficientes empleados. De los 12 inspectores para el control de vectores, solo dos están asignados a la zona metropolitana. Esta oficina se encarga de orientar y recoger muestras de casos sospechosos de dengue. La misma funciona bajo el programa de control de dengue del Departamento de Salud.